Hoy, mientras mi marido estaba en el trabajo, me mandó este WhatsApp que dice Compré tres paquetes de rabo de vaca, por favor, cocínamelo, por favor, por favor, están en el freezer Pues vamos a cocinarle a mi marido, primero me pongo el mandil Empiezo limpiando los pedazos de rabo de vaca, quitándole los pelos, quitándole tú el sebo que tenga esa vaina Sí, porque todos los rabos tienen pelo y muchos sebo Ay, no sé, no sé, el mío no Échale limón, no sé, te dije, un poquito de vinagre y lávalo Desinfecta, desinfecté la área que de Salmonella es real Voy a sazonar este rabo a mi gusto Tú hazlo como tú quieras en tu casa, con sazón verde Échale sal, cuidado si lo salas, orégano, páprica Salsa de soja, para darle color A mi marido le gusta el rabo picante, yo odio el picante, no puedo ni bregar con esa vaina Pero bueno, aquí estamos, échalo un poquito de ají, de ese ají picante Ya tú sabes, esto hay que echárselo, vende, vende, vende Échale tú, vende, y muévelo, mueve esa vaina En un cardero con un poquito de aceite, no mucho, porque ese rabo bota su sebo Échalo, echo el rabo, este arroz el de ayer, tú va a ver lo que vamos a hacer ahora mismo Mi marido quiere que un moro de habichuela roja, no hay lo que hay en negra Y el arroz de ayer, vamos a mezclar toda esa vaina Muévelo, que esto hay, digamos lejos En un cardero un poquito de aceite, le echo el sazón verde para que se sofría Orégano, vende, concentrado Échale sal, cuidado si lo salas Y lo dejo ahí, lo muevo, lo muevo, para que esa vaina se sofría bien Voy abriendo el jarro de habichuela negra Y seguimos, que esto hay, digamos lejos Mira el rabo, el rabo va encendido, como él le da su gana Ven, vamos a echarle la habichuela, esa vaina se sofrío Échalo, muevelo, échale agua No mucha agua, porque solo voy a echar un jarrito de arroz Ya que tengo arroz de ayer Y aquí no se bota nada El arroz en el jarrito de la abuela, una sola Acuérdate, no dudes que te mientan Lávalo El agua del arroz está hirviendo Échalo, muevelo, tápalo Deje esa vaina que se seque Cuando esté así, casi casi al se case Vamos a agregarle el arroz viejo de ayer Porque aquí no se puede desperdiciar Muévelo Y deje esa vaina ahí que se seque Y que se incorpore el nuevo y el viejo Ay, el rabo en la desbarata todo Después de durar 15 minutos quemándose por todos lados A mi marido le encanta quemar el rabo Digo que el rabo se queme Ay, no sé, no sé 40 minutos en la desbarata todo Seguimos El arroz se secó Pues lo como una montaña Bájale el fuego y tápalo Vámonos Que estoy orgullo a molestos Repollo con zanahoria Bien sofrito en aceite de oliva El repollo en la corta todo Córtalo Dejamos el repollo en un poquito de vinagre Y un poquito de agua No muy caliente, media tibia Para que se vaya desinfectando Y vamos a buscar zanahoria y cebolla para el huerto También le voy a echar dos ramitas de apio Vamos a lavar tú esa vaina Pero antes le voy friando unos platanitos maduros Porque tú sabes Cuando bebecito te antojado Yo lo complazco Con un cardero Aceite de oliva Y echamos todos los vegetales que traímos del huerto Cuando las verduras se sofrían Entonces le agregamos el repollo Y la zanahoria Para que también se sofría tú esa vaina Con un poquito de orégano Échale sal Cuidó si lo sala Y un poquito de vinagre Como para darle un agrio bien rico Muévelo Y deja esa vaina que se sofría ahí Ya tu etota Aquí están los platanos maduros Mira el arrocito Ese está rico No quedó negro Porque yo no le echo ni salsa Ni nada Lo que tú viste Que le eché soy Así quedó el antojo de mi marido Déjame saber si te gustó Bye